Esta es la ampliación de este convenio, porque este convenio está firmado desde el 2016 donde pudimos llevar adelante todo el proyecto de videovigilancia, si no hubiera sido imposible. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto, los costos de transmisión óptica eran inalcanzables para este proyecto y nos iba a encarecar muchísimo. Y logramos que Antel se involucrara como socio en el proyecto y realmente esto genera un despegue que hoy lo están llevando a todo el país o por lo menos a diferentes puntos del país. Empezamos hace poco con el Ministerio del Interior y con Antel, la ampliación del centro este de Maldonado para Rocha y toda la zona costera de Canelones y bueno, siguieron por barrios en Montevideo y ahora, por lo que me dijo el Presidente, hay proyectos importantes en barrios trascendentes para el tema de seguridad. Y eso está bueno porque muestra cómo se puede cooperar en las instituciones del Estado, cómo deben trabajar juntos para tener mejores resultados. Bueno, fue una decisión política del directorio de Antel, yo lo he escuchado a Abriel en varios lugares, que no es sólo a los barrios de todo el país, sino a los pueblos más chiquitos de todo el país y a los pueblos más lejanos porque el progreso llega pero tiene que llegar para todos igual. Y realmente un cambio de política en Antel yendo hacia los barrios y hacia los pequeños pueblos de todo el país hace que los uruguayos estén más conectados con el mundo y es una buena política.